Ahora vamos Camila Romper, Royal Rumble, La Isla de Vergara. Vamos pa' allá. Te puedes mandar un saludo a mi hijo Francisco Javier. Papi, ¿cómo te pasaste? Que Dios te bendiga. Mi hijo de aquí es loco. Oye, Milo 4K, en el lente, un demente, no estamos gente. Esto es lo más raro que van a ver en su vida. Esto es lo más loco que van a ver en su vida. Yo tendencia porque nos olvidamos de la decencia de los favoritos pesadillas para los flores de la chiquilla. No quiero ir a las discos, no vayan a las discos, eso es mal para la gente. Ahora, ahora, yo te voy a entrevistar a ti. ¡Ah, qué cartera! ¿En serio? ¿Tienes de mi bro? Sí, pero... ¿Pero te cortas nota? Ya, como de Instagram. Sí, pues... No, ahora vamos a mentir a ti. Me cortamos una guada, una guada que nadie me... Aunque sea incómoda, aunque me hagas cagar. ¿Qué pasó después? ¿Quién quedas tardor en este día? No, que nada. Me he visto huevo. Llegué a la casa, menos más saqué llaves, porque si no, no me abriría el payestre calladito nomás. Me quisieron echar al sillón. Ahora, ahora, ahorita. Hola, camarita amiga. Bueno, mi camarita no... Ahora está muy bien. No es muy bonita, pero bueno. No, sí le pone muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Con el perro. Y no corazones. Los puedes analizar. Se lo está imaginando. ¿Cómo va a quedar la gente con este? ¿Cómo va a quedar la gente con este? Mira. Aquí ajustando unos últimos detalles, porque no todo es apretar botones, pues amigo. No es como miro 4K que solamente captura momentos. Aparte, ahora se compró una cámara que le hace todo el trabajo, así que solamente se mueve. ¿Te amo? Yo también te amo, puto. ¿Vaya a salir a lanzar el dale color, pasa la vida, andéis con nosotros lo exótico? ¿Hasta yo con la abuela? No perdí el agua. Hola. Ah, está claro. Y nos fuimos. Al viaje infinito. Al mío, sé que no estás bien. Y piensas que yo te dejé de querer. Yo no consigo, por no olvidarte. Qué difícil si te vas todo aparte contigo. Yo te digo, no tragaré contigo. No, 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 no. ¡Inamoramps! Yo noCK EH0 Oh ¡Alveño, vivo, vivo C Hai, fil, مру whey ¡Señora, jeñora, hoo! ¡Eh! 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 ¡Eh!